Perdóname Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las doles que te llevo las cortes de mi jardín Pero son mis las estrellas, todas esas cosas bellas Que mi Dios me regaló Como el aire, el azul del cielo inmenso De las flores, el incienso y la vida que me dio Si quieres, te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas porque son al natural El mar, las estrellas, la maleza Mi alegría y mi tristeza y nada es artificial Ya sabes que soy un ranchero bruto De mis males no te culpo, pero que le voy a hacer Entienden que lo único te culpo De tu huerto al dulce fruto y que feliz me vas a hacer Mi chofer es mi equipaje En mi rancho bajo el guaje Lo vas a necesitar Pa' gustarte Gozaremos del paisaje Te llevaré un lindo viaje Te llevaré un lindo viaje y lo vas a disfrutar De tu huerto al dulce fruto y que feliz me va a hacer De tu huerto al dulce fruto y que feliz me va a hacer De tu huerto al dulce fruto y que feliz me va a hacer